Muy buenas noches y bienvenidos a Noticias y Mucho Más. Hoy lunes, inicio de semana 25 de octubre. Por mi compañera Ginetein, les informa Gabriela Lújar. Ineiro y Vivilori, es un placer acompañarles a través de Colorvisión Canal 9 a todo el país. A los Estados Unidos llegamos gracias a Televisión Dominicana y al mundo, gracias a nuestro canal de YouTube. Iniciamos con la seguridad nacional y de la región que se encuentra en peligro debido a la inestabilidad política y social que se vive en Haití. Así lo advierte en este lunes representantes de la cúpula empresarial. Así es, Wilkin de la Cruz tiene los detalles en vivo desde el Palacio Nacional. Wilkin, adelante. Muchísimas gracias, Ginete. Buenas noches, Nairobi. Efectivamente, los empresarios respaldaron el llamado hecho por el presidente de la República de evitar en la medida de lo posible viajar hacia Haití debido a la inseguridad que se cierne en ese país en estos tiempos. Y es que el auge de la inseguridad en Haití ha comenzado a causar estragos en el comercio binacional. Además de los retrasos en el envío de las cargas hacia el vecino país, empresarios aseguran que se han reportado casos de industrias que se niegan a realizar transportes por el temor a que sus choferes sean secuestrados. Entre tanto, el Conep y los gremios industriales abogaron por la pronta intervención de la comunidad internacional tras advertir que la situación podría tornarse incontrolable. Escuchemos. Es una amenaza para la estabilidad política de la región y sobre todo para la de nuestro país. El comercio ha ido fluyendo en la medida de que realmente República Dominicana es el principal suplidor de los bienes básicos del país haitiano. Así que en la medida que la situación lo permite, pues obviamente el comercio va fluyendo. Realmente es un peligro de seguridad nacional. El mismo presidente ha alertado a los dominicanos sobre esa situación. Y bueno, esperemos que venga realmente, que se reciba el respaldo de la comunidad internacional. Si el presidente de la República hace una advertencia a todos los ciudadanos de tomarla muy en serio. Nosotros lo que queremos es que nuestro hermano país de Haití recupere la senda de la democracia. El comercio se ve obviamente afectado porque a la frontera estar cerrada y abre en ciertos días solamente. Pues ha afectado un poco el comercio. Destacar también que este lunes el canciller dominicano Roberto Álvarez afirmó que el presidente Luis Abinader actuó con responsabilidad al advertir a la población dominicana tener cuidado al desplazarse hacia el vecino país ante la situación que se está viviendo al otro lado de la frontera. Esta noche a las 10 en la emisión estelar, nuestra compañera Rocío Quirós tendrá mucho más detalles de esta información. Nairobi y Ginette, pasamos al estudio. Wilkin, gracias por esos detalles en vivo. En tanto, el presidente del Instituto Duartiano también coincidió este lunes en que la crisis en Haití se agrava, amenazando la seguridad de los dominicanos. Wilson Gómez enfatizó que las autoridades haitianas no tienen el control de su nación, por lo que llamó al presidente Abinader a tomar medidas urgentes para resguardar la frontera. Gómez señaló que la comunidad internacional ha dado la espalda a esta situación, pese a los llamados hechos por el gobierno. La autoridad nacional tiene que entender que el momento es para adoptar medidas extremas, que es muy fácil pasar de la frontera a esta parte y que hay que evitar que esos grupos se instalen en el territorio dominicano, que hay una seria amenaza. Estas fueron las palabras de Wilson Gómez, quien enfatizó que urge tomar acciones respecto a lo que ocurre en la vecina nación. El presidente Abinader afirmó este lunes que los esfuerzos del gobierno para devolver la confianza a los sectores productivos están dando resultados positivos en el clima de inversión en el país. En este sentido, el mandatario resaltó la inversión de la industria dominicana de unos 275 millones de dólares del Banco Internacional Goldman Sachs, anunciado este lunes que permitirán la expansión de la empresa Diezco, propiedad del empresario Manuel Diez Cabral. Desde el gobierno trabajamos día a día para crear el mejor clima de inversión y generar oportunidades y empleos. Ese trabajo se está realizando y hoy aquí hay una prueba más evidente. Con el capital de inversión extranjera, la industria Diezco impulsará el desarrollo de sus operaciones a través de una nueva plataforma empresarial de empaques y bebidas con sede en el país denominada Allion. Mientras el repunte por la pandemia en el país comienza a saturar las unidades de COVID en los centros de salud a nivel público, miembros del sector médico insisten en que el país podría estar ante una cuarta ola del coronavirus. Pese a la situación sanitaria, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados descarta que el sistema de salud se sature debido a que gran parte de la población ya está inoculada. Sí, tenemos un aumento. En el día de ayer registramos siete ingresos. En la unidad de cuidado intensivo tenemos siete pacientes. Algunos de ellos ya presentaron mejoría en su cuadro y van a ser trasladados a la... Todos los pacientes que se han vacunado y que le han dado el COVID, el noventa y tanto por ciento no han fallecido. Hay veces ya que han tenido una enfermedad, pero no han fallecido. Lo que quiere decir que de punto de vista práctico es importante que las personas se vacunen y entiendan. Solo este fin de semana en el país se registraron más de dos mil casos de coronavirus y cinco defunciones de un total de diez reportadas en esa misma fecha. Otras dos muertes fueron notificadas, una de ellas en las últimas 24 horas, con lo que se eleva a 4,110 el total de fallecidos por COVID-19, con un 1.09 por ciento de letalidad. Las autoridades de salud pública reportaron que de las 6,101 muestras procesadas en las últimas 24 horas, 464 resultaron positivas, con un nivel de positividad diaria de 11.3 por ciento. Según estas cifras, 5,742 personas tienen el virus activo. Hasta la fecha en el país se han reportado 376,736 casos, de los cuales 366,884 ya se recuperaron. Además del dolor y el drama humano que provoca la muerte de un ser querido y la burocracia que muchas veces implica la entrega de un cuerpo, a partir del próximo lunes no se le practicarán autopsias a los fallecidos que se han llevado al Instituto Nacional de Patología Forense del Distrito Nacional, así lo advirtió la regional del Distrito del Colegio Médico Dominicano. La medida impedirá que los deudos conozcan con certeza la causa del deceso. El gremio convocó a un paro laboral por 48 horas desde las 8 de la mañana del lunes, 1 de noviembre, debido a la supuesta falta de espacio físico para el personal, así como la carencia de instrumentos como tijeras, pinzas, sierra, camillas y de equipos para procesar muestras. Situación que conlleva a un retraso de semana a mes para obtener un diagnóstico. En ese mismo orden también está en muy mal estado la infraestructura física por motivo de construcción, incluyendo los baños, donde las más afectadas son las mujeres, ya que no pueden realizar sus necesidades fisiológicas. Las autoridades son las responsables de que no se hagan esos procedimientos, esos cadáveres, que puedan llegar los que están, no se les dé respuesta satisfactoria. La regional del Distrito del Colegio Médico también otorgó un plazo de 7 días a las autoridades para la reposición del doctor Jogel Francisco Rosario, quien fue desvinculado del área 3 de salud de Santo Domingo Norte, donde había laborado por más de 15 años. De no ser reincorporado, el gremio advirtió que paralizará esa dependencia el Ministerio de Salud. Continuamos en el ámbito de la salud, ya que la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados aseguró este lunes que nunca se ha cumplido la ordenanza de ajustar el costo económico de sus servicios a la inflación, pese a que así lo establece la Ley de Seguridad Social, que entró en vigencia hace 20 años. El presidente de la entidad advirtió además que las clínicas podrían desaparecer si se aprueba el proyecto de ley que las responsabiliza penalmente de todo lo que ocurre en ellas. Por ejemplo, si un médico perteneciente a esa clínica es condenado judicialmente por un acto de violación sexual u otro caso, los adicionistas de esas clínicas irán también a prisión. Nadie de nosotros está dispuesto a ir a prisión por la actitud de alguien que con razón no hace razón o que se haya equivocado o que ya ha cometido un acto penal. Al asegurar que unas 116 clínicas a nivel nacional se verían afectadas, Rafael Mena dijo que agotarán todos los espacios para que esa ley no se promulgue, como recurrir al Tribunal Constitucional. Toda la información la encuentra de manera amplia en nuestra página web, es esta que está en pantalla. Ingrese, ahí se mantendrá informado de todo lo que ocurre y de manera rápida y ágil. Tras la entrada en vigencia del plan piloto que prohíbe la circulación de camiones de carga en la zona metropolitana de Santo Domingo, decenas de vehículos pesados acogieron la medida y desde tempranas horas cruzaron de libre costo por los peajes de la circunvalación para entregar sus cargas. Sin embargo, algunos camioneros se quejaron de dicha medida tras asegurar que sus cargas solo pueden ser entregadas durante el día. Eso es lo mejor que se ha hecho, porque es que es un peligro puro entrar vehículos pesados para el centro de la capital, pero eso es una pérdida de tiempo el día entero. No la veo bien, porque los camiones, los camiones todos son de distribución, todos los camiones distribuyen, todo. Entonces, estos mayormente están en el centro de la capital, ¿qué hacemos? Vamos en helicóptero y llevamos la carga. El plan piloto Ponte en Ruta, que busca reducir el congestionamiento vial en las calles del Distrito Nacional durante las horas pico, estará vigente hasta el 7 de noviembre. Y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter. ¿Considera usted que la prohibición de la entrada de camiones pesados al Gran Santo Domingo reducirá los tapones en la ciudad? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. Y le pedimos, por favor, que lo hagan con respeto, sin difamaciones y sin injurias. Y este lunes, en el informe con Alicia Ortega, casi 300 millones de pesos actualmente le cuestan al Estado el barrilito de los senadores. Pero, ¿en qué lo gastan? El informe durante semana y media escudriña los reportes financieros y encuentra pagos por deudas, concursos de belleza, cirugías bariátricas, compras de vinos, mariscos y a las propias empresas de los legisladores y hasta ayudas de 70 mil pesos que nunca llegaron a su destino final. No se lo pierda este lunes, hoy, esta noche a las 9. Por aquí, por Colorvisión, el informe con Alicia Ortega. Al regreso, legisladores del PRM restan méritos... ... ...